¿Qué pidió Miguel era? Bien. Miguel dice que podemos repasar cómo funcionaban estas instrucciones. ¿Algo más viejo que haya que repasar? Bien. Estas instrucciones hacen lo mismo que haría un registro de desplazamiento por hardware. ¿Sí? Es decir, corren bits a la izquierda o a la derecha. Estas instrucciones se pueden usar como modificadores de constantes y de registros. Cuando se utiliza el operando flexible 2 o cuando se utiliza el modo escalado. Algunas de estas se pueden usar. Y se pueden usar como instrucciones solitas para manipular un registro. ¿Sí? Como una instrucción que se aplica a un registro. Entonces ustedes pueden hacer Lsr R0, numeral 3. Y eso lo que va a hacer es correr R0, tomar el valor de R0 y correrlo 3 bits a la derecha. ¿Sí? Porque ustedes le pueden especificar la cantidad. Esto quiere decir que este bit va a quedar acá, este bit va a quedar acá, dos bits de acá se van a perder y el tercero, ¿sí? El bit 2 va a quedar en el carro. Eso se utiliza en la versión con S. Si no utilizan la versión con S, si utilizan Lsr, tampoco va a setear el carro. Cuando nos movemos a la derecha, siempre hay dos opciones. Ingresar ceros o ingresar el bit más significativo. Esto mantiene el signo, esto no. Normalmente esto se llama lógico y esto se llama aritmético. ¿Sí? Esta se llama aritmética porque la usamos para dividir, pero para dividir el número con signo. Para dividir el número sin signo, usamos esta igual. En lo que hace a la izquierda, no hay tanto para pensar. En la izquierda siempre hay una. A veces existen las dos, pero hacen lo mismo. Son un área. El comportamiento es el mismo. Ahora, el bit que cae por la izquierda es el que va al carro, si es que se lo especifica. Y entran siempre ceros por la derecha. ¿Sí? Estos son corrimientos. Y además de los corrimientos, podemos tener rotaciones. En las rotaciones no se pierden bits, sino que los bits que salen por un lado entran por el otro. Pueden ser rotaciones izquierdas o rotaciones a derechas. En este procesador yo tendría que revisar la tabla, no me acuerdo exactamente si existen las dos. Pero como se puede especificar una cantidad, hay muchos procesadores en los que solo pueda rotar un bit. Y si usted quiere rotar bien, le tiene que ponerle un lazo. En este le pueden decir N. Y entonces, rotar 31 a la derecha es lo mismo que rotar 1 a la izquierda. ¿Sí? Entonces podría no existir el error. ¿Cuánto es el rotar 31,35? ¿30 es más que el rotar? No, porque lo hace el barro de la izquierda. Así que demora un T7. ¿Sí? En esta rotación, el último bit en moverse se copia en el carry, de vuelta, se trata de la versión S. Y en esta rotación, la rotación se hace a través del carry, en esta no pueden especificar N, siempre se mueve 1. Y esta sí podría hacer que exista la versión a derecha. Y la diferencia, o esto normalmente se utiliza, esta rotación, permite que este bit de carrero venga de una rotación o de un shift previo. Es una forma de transportar un bit de un registro, otro registro, de una dirección de memoria a otra dirección de memoria. ¿Sí? En el caso de esta instrucción, no existe la variante con S, porque por definición de la instrucción toca el carry. No hay forma de que trabaje sin alterar el carry. ¿Sí? Entonces, las instrucciones que no tienen sentido sin tocar el carry, funcionan sin S. Las que podrían funcionar igual, como todas estas, tienen la variante con S a la derecha. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Ah, bien. Una pregunta, si yo por ejemplo sé que tengo que hacer una cantidad definida de rotaciones. ¿Sería mejor hacer un lazo que va a tardar más tiempo en procesar? ¿O lo podemos poner las 8 veces lo mismo? Ojo, esta rotación la podrás hacer con 24. Si la que querés hacer es esta, 8 veces, ahí sí, podés hacer un lazo y poner 8 veces la rotación. ¿Se entiende? Porque en esta, rotar 8 para un lado es lo mismo que rotar 24 para el otro. ¿Sí? En esta no, en esta es la 1, así que no hay forma. Yo te diría que 4 sería más efectivo que pongas las 4 rotaciones. 8, probablemente te convenga un lazo, pero si estás resolviendo parcial y no tienes ganas de ponerte a pensar el lazo con 8 rotaciones, no tengo ningún problema. ¿Sí? Porque lo que le pedimos, salvo que sean cosas muy puntuales y que lo diga específicamente, no es código óptimo, es código que ande. ¿Sí? Entonces, con que funcione, me doy por contigo. Vas a ver que hacer un lazo no es tan trivial. Entonces, por 8, por ahí todavía justifica poner 8. Es más, por ahí yo pondría una, puntito suspensivo, otra y una llavecita a lazo de 8 veces. ¿Sí? Porque en el parcial les va a faltar el tiempo, entonces acostúmrense a ser rápidos, efectivos. La idea es que demuestren que ellos saben resolver el problema. Miguel está parcial al problema. Bueno, en realidad, el ROR, que se tiene una sincrona, ¿sí, verdad? Este, sí. Y este no. Sí, la versión con S hace exactamente esto y la versión sin S hace esto. O sea, reintroduce, pero no deja nada en el carro. Bien. Ejemplo. Bueno, estas instrucciones ya habíamos dicho, uno de los usos es multiplicar y dividir, potencias de 2, ¿sí? Hay muchos procesadores que no multiplican o dividen y o dividen en forma nativa. Por ejemplo, nosotros estamos usando un córtex M4. En el córtex M0, que es más chiquitito, no necesariamente hay unidad de multiplicación y seguro no hay unidad de división. ¿Sí? Es optativa la de multiplicación. Entonces, esto es una solución. Normalmente, se utiliza mucho, por ejemplo, para calcular promedios. Si ustedes necesitan promedio de números, que es una forma de filtrar, van a elegir una cantidad de números de potencia de 2 y van a hacer una división muchísimo más rápida que de cualquier otra forma. Entonces, por ejemplo, calcular el promedio de dos números almacenados en direcciones consecutivas, que sería un vector. ¿Sí? La dirección es datos y poner el resultado continuación. Apuntamos la reserva de datos, cargamos el primer número, cargamos el segundo número y movemos el puntero después de cargar, perdón, antes de cargar, sumamos los dos números, hacemos un shift aritmético a derecha de un lugar, tomando el valor de R1 y poniéndolo en R1. Primero, podemos tomar el valor de R1 y poniéndolo en nuestro registro y no perder el valor antes de la división. ¿Sí? Y almacenamos el valor dividido en R1 y volvemos a actualizar el división. ¿Sí? Cuando se utilizan en... O sea, estas instrucciones dijimos que se pueden usar como instrucciones, como recién, donde son... Acá está utilizado como una instrucción, pero también el poder del estado acá. ¿Sí? Modificando la constante, modificando un registro, por ejemplo, en el AD. ¿Sí? Acá vamos a poderlo puesto R2, LSL o ASR1. Cuando se utilizan para modificar el operando 2, el registro no cambia su valor. Y para cambiar el valor de un registro, la tengo que usar como estaba recién, como una instrucción que tome el valor del registro y lo guarde en el mismo registro. ¿Sí? Y si quieren alterar los flags, le tienen que agregar el S. Por ejemplo, determinar si un valor almacenado en la dirección DIR es un número par. Hay muchas formas de hallar. ¿Cómo lo harían? Con lo que vimos. ¿Sí? 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 Correcto. ¿Y cómo veo el B-S significativo? ¿Es un desplazamiento en el cable? Exactamente. Hago un desplazamiento a la derecha y me fijo en el cable. Entonces, como estamos en la dirección de memoria, primero apunto R1 a la dirección de memoria. Ahora cargo el valor que quiero ver. Esto es una de las metidas de pata típicas, ¿no? Hacer esto y pasar acá. Y analizar si la dirección de memoria es par y no si el número que está en la dirección de memoria es par. ¿Sí? Entonces, cargo la dirección de memoria, cargo el valor de la dirección de memoria. A R1 lo divido en 2 y lo guardo en R0 con una instrucción mu. También podría haber hecho LSR, R0, R1, número 1. ¿Sí? Hubiera sido lo mismo. ¿Y qué cambia el buco? Cuestión de gustos. Y es más, dentro de 10 diapositivas lo vamos a ver con una operación lógica. Cuestión de gustos. ¿Sí? Esta instrucción es particular de este procesador. En cambio, LSR, R0, R1, número 1 es una instrucción más genérica. Casi cualquier procesador va a tener una variante de eso. ¿Sí? En cambio, pocos procesadores tienen esto, acá. Normalmente vos tenés que hacer la instrucción de movimiento con una instrucción. No podés meterla en el segundo penal no así nomás. ¿Sí? Eso es algo muy particular de este procesador. Pero como ustedes ya lo van a programar este, el 1. Y esta instrucción que la vamos a ver dentro de un ratito es saltar si el carry está en 0. Esto es branch, carry, clear. O sea, si no está el flag de carry puesto, entonces salto y eso quiere decir que es par. ¿Sí? Y si estuviese el flag de carry en 1, entonces se ejecuta de esta parte y quiere decir que es impar. ¿Sí? Multiplicación. Ustedes saben que la suma de dos números de 32 bits ocupa... ¿Cuánto? Fuerte. Una suma de dos números de 32 bits. ¿En el peor caso? El 23. Bien. No importa si es conseguir o si es decirlo. Siempre ocupa en el peor caso 33. ¿Sí? ¿Y cuál es el bit 33? El carry. El carry. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa en el producto? Ocupa 64 bits el producto de los números de 32 bits. O sea, si son números que ocupan los 32 bits, necesitan 64. Lo cual claramente nos trae un problema. Nuestros registros son de... Bien. Entonces, vamos a tener una multiplicación completa y una multiplicación abreviada. La multiplicación abreviada va a servir para resolver la mayoría de nuestros casos. Y va a ser 32 por 32 es el 32 y va a tirar los 32 más significativos. Y es responsabilidad de ustedes saber que los números son lo suficientemente chicos para que el resultado es el 32. Pero cuando multiplica 9 por 1038, no tiene mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, la instrucción MUL toma dos o tres registros, ¿sí? Multiplica este por este y lo guarda en este. Y si no se especifica, hace... O sea, si no pongo esto, hace RM por RM y lo guarda en RM. Porque en realidad el que se puede especificar no sería la segunda fuente. ¿Sí? O sea, hace A igual a A por B o A igual a B por C. ¿Estamos de acuerdo? Y el resultado es válido para números con signos o sin signos. O sea, matemáticamente, igual que en la suma, el producto a valor patrón de bits no cambia si los números son con signos o sin signos. Es un problema de interpretación nuestra posterior. Por favor, esa sirve para los dos. Detalle. Solo multiplica registros. Acá no se puede usar constantes, no se puede usar escalado, no se puede usar nada raro. Solo puedo tomar dos registros multiplicados. Es lo único que puedo hacer. La versión con S actualiza algunas banderas. Actualiza la bandera de negativo y actualiza la bandera de cero. Pero las banderas de overflow y de carry no se actualizan. Además de esta multiplicación abreviada, tengo la multiplicación completa. La multiplicación completa multiplica 32 por 32 y lo guarda en una pareja especial de registros que se llaman rdlow y rdhard. Son registros especiales de donde yo después tengo que sacarlo. Después tengo que hacer un move de rdlow a r0 o r3 y de rhigh a r5 o r7. Y si no me interesa la parte de cero, me voy a usar esta que es más fácil de usar. ¿Sí? Un move hace la multiplicación a un signer y ese move hace la multiplicación signer. Signer, ¿sí? En esta no se fijan códigos de condición y en esta sí. Y ahí está lo que obtienen, bastante fácil, acá la parte alta y acá la parte baja de la multiplicación. Es decir, que no está de más multiplicar con un gif, porque para multiplicar tienen que usar esta instrucción más dos movimientos después para recuperar el valor. ¿Sí? O un 1. Además, esta instrucción no demora ni 1t, ni 2t, ni 4t. Demora 8t. Y es decir, demora 1. ¿Sí? De todas formas, si usas null en un parcial, yo voy a fruncir así en serio, pero no voy a pasar nada. ¿Sí? Sí. O sea, en general no multiplicamos por 2 con 1 porque es como complicarse la vida, pero tampoco va a estar mal. ¿Tenemos que especificar el valor y 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 el valor? O sea, es decir, los registros fuentes solo pueden ser del 0 al 7, no pueden multiplicar el registro 8. O sea, tiene muchas restricciones. Además de la multiplicación, también tienen la división sin nada y sin signo. La división es más fácil porque la división de 31 al 32 entra en 32. Así que no tenemos el problema del registro. Acá podemos usar cualquier registro y queda el resultado de la división directamente. Algo muy particular que tiene este procesador, que no es habitual, es que los procesadores que suelen dividir, suelen calcular el resto también. Este no, este lo descarta. Y no hay operación para calcular el resto. De hecho, uno de los problemas parciales tiene que calcular el resto. No van a tener que usar matemáticas. ¿Sí? Definición de división para ser exacto. Normalmente, como tienen el RDLow y el RDHigh, cuando multiplican, la división suele utilizar la misma pareja de registros, lo típico de un procesador que multiplica es utilizar la misma pareja de registros y dejar en uno de los registros, por ejemplo en el High, el resultado de la división y en el otro el resto. ¿Sí? Que son dos números de 32 bits. Y ustedes usan lo que quieren, el resto de la división. ¿Por qué? Porque el resto lo usamos mucho. ¿Sí? Para ser módulo. Entonces, normalmente un procesador que divide, les da al mismo tiempo el resultado de la división y el resto. Este no. No solo no se nos da al mismo tiempo, sino que no se nos da de ninguna forma. ¿Sí? Bien. Y las instrucciones estas no afectan los flags. Y el resultado se trunca o se redondea para abajo siempre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? Acá hay un uso sencillo de la multiplicación simple, suponiendo que los valores son suficientemente chicos, o sea que acá no hay overflow. Y entonces, esta sentencia de C, suponiendo que A, B, C e Y son variables que están en memoria, ¿sí? Se traduciría en esta secuencia. Cargo un puntero a la variable B, cargo el valor de B, cargo un puntero a la variable C, cargo el valor de C, lo sumo, cargo un puntero a A, cargo el valor de A, lo multiplico, cargo un puntero ahí, y almacen los resultados. Muchas veces, en un lenguaje C, si ustedes tienen esta instrucción y le dieron el valor a B y a C, un par de instrucciones acá adelante, o a A, B y C tienen valores por acá adelante, muy cerquita, y Y lo usan por acá y después nunca más, el compilador utiliza directamente A, R0 como B, A, R1 como C, A, R2 como A, y A, R3 como Y, y se ahorra esta, 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 y casi baja el 50% del valor. ¿Sí? Eso se llaman variables en verificios. Y sucede cuando las variables se usan durante muy poquito tiempo en el código. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Suponete que tu programa hace por acá arriba C igual a 17, B igual a 14, y lo único que viene desde más lejos es A. Entonces, en lugar de hacer esto, directamente dice, bueno, como hace, la uso en esta instrucción, o sea, la cargo acá y la uso dos instrucciones después, directamente cargo el valor en el registro y no le asigno una dirección de memoria. O sea, no escribo el 14 en memoria y después lo traigo de memoria. ¿Sí? Entonces, fíjate que si vos decís, bueno, mi variable C es R0, esta es R1 y esta es R2, esta instrucción no existe, esta instrucción no existe, esta instrucción no existe, esta instrucción no existe. Bajaste de 2, 4, 6, 8, 10, a 6. Sí, por eso ya tiene que estar en... Claro, pero si vos lo acabas de cargar, el procesador lo que hace es directamente cargar la constante en R0 y usa R0 como multiplicación y nunca le asigno una dirección de memoria. ¿Sí? Porque se usa muy poco. Esa variable es la variable automática y lo normal, en C, muchas veces, si ustedes inspeccionan la variable, la variable no tiene dirección de memoria porque no llega a ir a memoria nunca. Eso sucede con variables que se usan muy poquito. ¿Sí? Bien. Con eso cerramos el capítulo de corrimientos y empezamos el capítulo de operaciones lógicas. Las operaciones lógicas hacen las operaciones que ya conocen o la mayoría ya las conocen bit a bit entre los números de los dos operadores. ¿Sí? Entonces, esto hace un an bit a bit, esto hace un or bit a bit, esto hace un or exclusivo, esto hace un or después de hacer una negación, ya vamos a ver para qué se usa, esta hace un... estas dos son especiales, digamos, o estas tres son especiales, estas existen en todos los procesadores, estas son extrañas, ¿sí? No son tan habituales. Vamos a ver que estas en realidad hacen lo mismo que estas, pero en un solo paso hacen dos o tres cosas consecutivas. ¿Sí? Tienen el mismo objetivo que las de acá arriba. Y el mood, que es una cosa extraña que está incluida acá. Siempre está en todas la variante S que cambia el flash. ¿Sí? ¿Para qué se usan el an, el or, principalmente, y el etisor entre los mismos. También se usan para manipular bits. y típicamente se usan para cuatro cosas. Normalmente vamos a hacer un an o un or entre una variable de la cual no conocemos su valor y nos interesa ver o cambiar algunos bits en particular, ¿sí? O ver si un bit está en uno o no, o cambiar un bit y ponerlo en uno o ponerlo en cero, sin alterar el resto. Pero de esa variable no conozco el valor. Y voy a operar la variable con una constante que sí conozco el valor que normalmente se llama máscara. Entonces, por ejemplo, si hago un an entre una variable y una máscara, donde tengo ceros, cualquier cosa con cero es cero. y cualquier cosa con uno es cualquier cosa. El resultado es que donde tenía uno los bits pasaron el filtro y donde tenía cero los bits se pusieron en cero. ¿Sí? Con un or sucede justo al revés. Cualquier cosa o cero es cualquier cosa y cualquier cosa o uno es uno. Entonces, con un or, donde hay unos se ponen unos y donde hay cero quedan sin cambios. ¿Sí? O sea, esto fijó cero y el resto dejó sin cambios. Esto fijó uno y el resto dejó sin cambios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con eso se hacen cuatro operaciones habitualmente o tres operaciones principalmente. Puede que ustedes necesiten saber el valor de determinados bits. Por ejemplo, si es par. Pero el par sería un caso particular porque como es un extremo es como más fácil. Supongan que quieren saber si el bits dos y tres están en uno. ¿Sí? O en qué valor están en el bits dos y tres y el resto no me interesan. Entonces, la variable es la que tiene que quiero ver y en esta máscara tengo un uno en los bits que quiero ver. Esos bits van a sobrevivir a la operación y el resto se pierden. Normalmente a eso lo voy a guardar en un resultado y voy a analizar el resultado. Ahí ya sé que todo lo que no está en la máscara es cero y solo los bits que están en uno en la máscara van a tener el valor de la variable. ¿Sí? Entonces, esta operación se hace cuando quiero ver determinados bits. Pongo uno en los bits de la máscara que quiero ver y en máscara a la variable y analizo el resultado de la máscara. la otra posibilidad o las otras dos posibilidades es que yo quiera alterar la variable y entonces quiero poner un uno o un cero en determinados bits. para poner un uno ya vimos a un or. Si hago la variable or máscara donde acá hay unos acá quedan unos y donde acá hay ceros quedan sin cambio. ¿Sí? Y para poner ceros yo necesito que en lugar de unos en lo que quiero cambiar haya ceros. entonces normalmente lo que se usa es la misma máscara que en el caso de Lord se la niega para convertir los unos en ceros y los ceros en uno y recién se hace la máscara. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la máscara siempre tenga uno en los bits que quiero ver o en los bits que quiero alterar. ¿Sí? ¿Sí? La otra posibilidad es hacer un XOR. Si hay un XOR en donde hay uno los bits ¿qué sucede? ¿Qué es cualquier cosa XOR 0 y qué es cualquier cosa XOR 1? ¿Sí? ¿Sí? Fuerte Si alguien llega antes Hace lo opuesto de XOR ¿Están de acuerdo? Sí 0 y 1 va a ser 1 y 1 y 1 va a ser 1 0 y 0 es 0 1 y 0 es 1 0 y 1 es 1 y 1 y 1 es 0 Si comparan cuando la máscara es 1 el resultado es reinvertible Esta inversión es bit a bit en C y es distinta de esta donde es la negación lógica ¿No? ¿Sí? Entonces donde hay un 1 el bit se invierte y donde hay un 0 el bit queda sin cambio Eso es muy útil por ejemplo con la falta de A1 No necesitan saber si estaba prendido o apagado No invierten si estaba prendido o apagado o se apagó ¿Sí? pero solo un leve a los otros 7 nos dejan como estaba Ahora bien la máscara que nosotros estamos viendo como una constante no necesariamente es una constante podría ser una variable pero siempre sabemos el valor exacto que tiene ¿Sí? ¿Por qué puede ser una variable? porque le podemos ir cambiando el valor en un lazo por ejemplo pero siempre sabemos dónde están los 1 y dónde están los 0 en la máscara en cambio la variable no no sabemos dónde están los 1 y los 0 ¿Se entiende? ¿Sí? El patrón de uso es siempre el mismo Entonces la máscara M nosotros conocemos perfectamente qué valor 1 y 0 tiene Puede ser una constante o puede ser una variable que esté en un registro o que esté en una edición de memoria Normalmente en un registro ¿Sí? Y la variable B que acabamos de ver no se le conoce el valor y esa es la que quiero o analizar o modificar pero solo parcialmente Y estas alteraciones se llaman enmascaramientos ¿Sí? Con AN OR y NOT estamos ¿Sí? NOT cambia bit a bit todo el registro No la mencioné acá pero existe también Por ejemplo ejercicio 3 del práctico es este es un pedacito del ejercicio 3 del práctico Necesitamos saber si un bit o sea una forma de detectar que se cambió el contenido de una edición de memoria o de un paquete que se transmite por un medio que puede tener errores es agregar un bit de paridad cuando ustedes trabajan con un bit de paridad de los 8 bits 7 bits tienen datos y un bit es una operación matemática para decidir o para detectar esos cambios ¿Sí? Entonces vamos a escribir un programa que cambia el valor del bit 0 para mantener la cantidad de unos en un byte siempre con un número par es decir o tengo 2 1 o tengo ningún 1 o tengo 2 1 o tengo 4 o tengo 6 o tengo 8 pero nunca tengo ni 1 ni 3 ni 5 ni 7 unos tengo que contar la cantidad de unos bien como sea la parte difícil es contarlo ¿verdad? ¿cómo podemos contar? Yo lo había hecho usando la rotación hacia la derecha y el carro Es una forma Una forma de contarlos sería hacer 8 rotaciones a derecha con el carro y mirando el carro ¿Sí? Si el carro está en 1 no cuento si el carro está en 0 no cuento pero ahora hay que basarlo con máscaras Sí, no es que no quiero que entiendan cómo se pueden usar las máscaras o sea es totalmente la idea de la solución del carro ¿También la frase? Sí, por ejemplo hago la máscara No, no hace falta la frase Yo quiero contar la cantidad de dos usando máscaras ¿Se les ocurre qué podemos hacer? Podría ser Se puede hacer un detector de paridad con equisor y corrimientos Pero definan por dónde quieren ir Quieren ir por el equisor quieren ir por una máscara de más variable que es lo que yo tenía pensado en la cabeza Dijimos que con una máscara puedo ver el estado de determinados bits Y dijimos que la máscara puede ser una variable una variable Si yo pongo una máscara así y voy corriendo la máscara ¿Sí? Voy a ir viendo bit por bit el valor de la variable ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? Supongamos que R0 es el valor a calcular la paridad R1 le pongo un bit el menos significativo que podría incluso como yo tengo que cambiar el bit 0 no lo tengo que contar al bit 0 podría arrancar en el 2 ya podría arrancar no en el bit menos significativo porque es ese que tengo que cambiar y no lo tengo que mirar sino en el que sigue ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Hago R0 R1 en C A plaza simple es exactamente las operaciones que estamos viendo y A plaza doble son las operaciones lógicas las simples creo que ustedes no las den en programación pero se traducen exactamente en un A hacen un A bit a bit de esto con esto ¿Sí? Esto puede dar 0 o 1 en función de el bit 2 de R0 únicamente ¿No sería 0 o 2? 0 o 2 sí entonces si me fijo en la bandera Z si lo hago con S y me fijo en la bandera Z bueno si es distinto de 0 cuento 1 y si es igual a 0 no cuento 1 y eso hago un lazo 7 veces ¿Sí? para eso necesito un R3 que empieza a 0 que es la cantidad de bits en 1 y necesito un R4 en 7 para hacer 7 veces para contar ¿Sí? cuando termino me fijo en el bit menos significativo de R3 para saber si es par o impar y en función de eso cambio el bit 0 con 1 si si R3 impar entonces a R0 tiene que tomar R0 or para fijarle el bit menos significativo dejar el resto sin cambio si aunque lo hagas a través del carry a la parte de contar esta parte no es la forma de hacer ¿Sí? ¿Cómo podrían hacer con un R exclusivo? Eso sería 1 0 Ustedes habían visto el diseño lógico calculen que una cosa como esta de hecho nosotros se la pedimos creo en el prerequisito ¿Sí o no? ¿No? ¿No es eso que pensabas? No, o sea creo que el resultado es lo mismo El resultado va a ser lo mismo ¿A esto lo entienden? Acá entran los 8 bits hacen un 9 exclusivo de todos con todos y lo que sacan acá es la pared ¿Cómo harían esto en software? No vamos por la lógica te pongo con las instrucciones porque a lo que se tienen que acostumbrar es al tipo de operaciones que podemos hacer ¿Sí? Entonces con que vos me digas muevo esto corrobo esto el marcado de esto después vais a buscar la instrucción Por eso no estoy escribiendo el código estoy escribiendo el algoritmo y sí es importante que vayan viendo cuantas variables les hacen falta a medida que van armando el algoritmo y acá habría que haber hecho el lazo un poquito más prólico ¿Sí? Una vez que tienen esto pasar a la semana no es la parte difícil la parte difícil es hacer esto Entonces conceptualmente ¿Qué harías? Tienes que comparar el último bits que le sigue No no vas a comparar vas a hacer el oro exclusivo o sea ¿De qué con qué? ¿De 0 con el grito 1? No es esto Incritivamente ¿Cuántos T llevaría a hacer esto por software? Fuerte ¿Por qué? No por cada línea digamos Probablemente ¿No? Suena bastante razonable No sé cómo no sé por qué pero todo me dice que en tres operaciones de software yo debería poder resolver eso ¿Están de acuerdo que el instinto que el instinto me dice eso? El único valiente que lo dijo fue Pablo pero están todos de acuerdo que probablemente en tres operaciones debería resolverlo bien ¿Qué debe hacer la primera operación? Tiene que operar cuatro bits ¿Sí? ¿Cuáles son los cuatro bits fáciles de operar para nosotros? Claro los más fáciles son cuatro a la derecha con cuatro a la izquierda ¿Sí? Este en realidad probablemente opera par con y par par con y par par con y par pero para nosotros es más fácil 0, 1, 2 y 3 con 4, 5, 6 y 7 Entonces ¿Cómo hacemos eso? Tenemos R0 que tiene el valor que queremos operar En R1 ponemos R0 ¿Qué hace esto? Deja los cuatro bits menos significativo ahora ¿Esto también? tiene C ¿Qué hace esto? Corre cuatro a la derecha ¿Sí? Y en C hay un operador para hacer corrimientos igual que en el C ¿Sí? Corremos cuatro a la derecha suponiendo que es de 8 que está con 0 a la izquierda ¿Sí? Esto se queda con los cuatro menos significativos los cuatro más significativos pero en el lugar de los menos Si quisiera hacerlo bien intenté haber enmascarado antes para asegurarnos que solo están cuatro bits porque los registros son de 30 ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué habla? Un R1 un X sobre entre estos dos y esto que no son una instrucción pero es pero es esto ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno tengo que repetir ese mismo patrón tres veces Acá tengo cuatro bits con el resultado con el resultado y el resto en cero y ahora lo que tengo que extraer son de estos cuatro bits R2 será R1 R2 será R1 que es el resultado anterior que el patrón es el mismo pero el número lo cambia tres tres los dos números significativos y R1 es R1 2 y R1 es R1 R2 y ahora es esto ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sigue? perdón R1 y sabe que sí pues ahora me tiene que quedar un bit y R1 R1 shift ¿Sí? y este algoritmo se implementa este esquema del hardware más allá de que este y el el cabrimiento den el mismo resultado esto es una implementación del software de esto y una vez más todo lo que se puede hacer por hardware se puede hacer por software más lento y más barato o más lento y más flexible porque si yo quiero pasar de analizar la paridad de un número de 8 un número de 32 acá es gratis y acá tengo que cambiar el circuito ¿y si lo tengo que hacer con un número de 64? sigue siendo gratis solo que ya no voy a tener que hacer máscara primero voy a tener que cargar los dos números hacer la pareja y recién después voy a tener que empezar a hacer las parejas ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? bien ¿Sí? esto es el operador Ode exclusivo o sea en C repasemos este garabato que me sale muy feo es el AND el operador simple es un AND al nivel de bits o sea es la instrucción AND que acabamos de ver este operador es la instrucción AND bit a bit entre los dos números que vos has puesto y el doble AND que es el que ustedes usaban es la operación lógica en la operación lógica se ve si esto es igual a 0 o no si esto es igual a 0 o no y si esto es distinto a 0 y esto es distinto a 0 entonces el resultado lógico es distinto a 0 ¿Sí? la este operador es el OR simple misma idea doble misma idea este operador es el OR exclusivo y también puede trabajar en simple y en doble en simple hace un OR exclusivo bit a bit en doble hace un OR exclusivo entre dos términos lógicos igual que el OR pero no te permite que los dos sean verdaderos ¿Sí? este operador es la inversión bit a bit o el complemento a la base ¿Sí? donde hay un 0 pone un 1 donde hay un 1 pone un 0 bit a bit y se traduce una operación NOT que existe también en el procesador esta operación es el negador lógico se aplica a un predicado lógico igual que o sea esta es el grupo de las dobles ¿Sí? y hace una inversión lógica si lo que está después del del signo de alineación es igual a 0 entonces es falso y eso da verdadero punto ¿Sí? y verdadero es FF ¿Sí? y lo que estaría quedando son los otros dos nuevos operandos que no conocían que son este y este que son los doble mayor y doble menor que son el corriente izquierda y el corriente derecha a este número lo corren esta cantidad de veces o a este número lo corren esta cantidad de veces ¿Sí? siempre es el número primero y las veces después y las flechitas dicen por qué lado lo corren ¿Sí? todos esos operadores de C se traducen directamente en assemble y los únicos lenguajes que lo soportan son los descendientes de C por ejemplo Palton no soporta alguna de esas cosas todavía pero esto en los lenguajes en general no lo soportan C es el único que soporta esos operadores como de bajo nivel ¿Sí? entonces ustedes conociendo eso y conociendo las operaciones pueden optimizar código en C notoriamente porque en lugar de multiplicar para obtener bits pueden aplicar estas marcas y saben que estas instrucciones se traducen casi siempre en una instrucción de acción sin importar el procesador por el que estén compilando porque todos los procesadores tienen operaciones lógicas de este tipo por debajo ¿Sí? ¿Queda aclarar? Bien Yo por eso acá estoy usando las notaciones de C estos son los operadores de C y en general en los enunciados vamos a usar los operadores de C para decir cuáles son lo que queremos usar Bien ¿Dudas? Un mismo problema en resuelto de cuatro formas distintas algo muy normal en esta materia Hacemos una pausa ¡Gracias! se tienen tres programas aprobadas esta tarde y ver quién otro ejemplo de aplicación que utiliza enmascaramientos es parte de lo que decimos recién o muy parecido compactar en un byte que se llama result dos números BCD de 4 bits sin compactar que están almacenados en las direcciones high y low y el proceso es el mismo que planteamos recién para la equisor apuntamos cero a high traemos cero cuidado porque es un byte lo que estamos oyendo y corremos cuatro en este caso a la izquierda en lugar de a la derecha a la izquierda porque acá vienen en el bit menos significativo ¿si? entonces si esto es el valor que cargamos después de hacer el corrimiento queda de esta forma ahora apuntamos r cero al segundo número traemos el segundo número y hacemos un or entre el segundo número suponiendo que el segundo número realmente tenía el bit en cero si quisiéramos evitar cosas raras deberíamos hacer una máscara ¿si? pero se supone que los dos números están bien armados y el resultado va a ser esto ¿si? el or de este corrido y de este hasta ahí nada nuevo pero este procesador nos da una forma más sencilla de hacerlo que es la instrucción BFI la instrucción BFI toma un pedazo de bit de un registro del cero hasta el bit que yo le digo y lo inserta en otro registro a partir de la posición que yo le digo ¿si? entonces cargo el primer número cargo el segundo no los desplazo y directamente le digo que quiero que inserte R1 en R2 del bit 0 al bit 4 corriendo los 4 a la izquierda ¿si? entonces la instrucción BFI toma R1 del bit 4 del 0 o sea los 4 bits menos significativos es uno de estos 4 es ¿cuántos bits? los 4 bits menos significativos los es más cara o sea si acá hubiese unos y ceros la misma instrucción se encarga de sacarlos cosa que yo no había hecho los corre hasta llevarlo al bit 4 y reemplaza en el registro R2 esos 4 bits por los que vienen es decir es decir el más cara R2 con un an el más cara R1 lo corre y hace el oro todo en una sola instrucción ¿si? acá en verlo es medio difícil entenderlo qué hace pueden usar pueden usar las máscaras tradicionales ¿si? la BFC hace algo parecido solo que borra la BFC era otra de las que estaban en la lista que yo le dije estas son especiales la BFI inserta esto es bit fill insert y la otra bit fill clear es R2 4 4 y lo que hace es borrar 4 bits a partir de bit 4 en R2 y entonces pone a 0 un fragmento ¿si? ¿no te diría por qué son los 4? un 4 es los 4 bits menos significativos y el otro es cuánto hay que correrlo o a partir de qué bit querés que quede el bit menos significativo solo funciona con bits menos significativos o sea es un poco menos flexible que las máscaras a cambio de lo cual te hace 4 operaciones en 1 ¿si? esas se hacen un 3 ¿si? entonces uno de estos es hasta qué bit o sea del bit 0 hasta qué bit o cuántos bits y el otro es el bit 0 en qué lugar querés que quede entonces son 4 bits no me acuerdo cuándo los dos en cada uno pero es 4 bits y tienen que quedar a partir del bit 4 ¿si? y siempre son los bits menos significativos los que extraen bien si no insisto pueden usar las máscaras entonces en resumen el AND sirve para poner bits en 0 lo usamos de dos formas para ver algunos bits y descartar el resto o para alterar algunos bits en general haciendo una inversión con la máscara en ese caso el OR sirve para poner unos el XOR que se llama EOR sirve para invertir bits esta esta hace una inversión de la máscara y un OR ¿si? no se suele usar mucho la máscara invertida en un OR pero a veces se usa y esta hace una inversión de la máscara y hace un AND si se usa mucho y sirve para poner bits en 0 ¿si? o sea es esta con la negación en una sola instrucción ¿si? entonces esta cada bit en 1 de la máscara se hace 0 en el destino ¿si? BFC sirve para poner en 0 algunos bits de un registro esto me dice cuál es el primer bit que tengo que poner en 0 y esto me dice cuántos ¿si? sería como una máscara corrida o sería como este si ya tengo armada sin armar la máscara ¿si? esto solo trabaja con bits consecutivos estas trabajan con cualquier bit o sea esto puede manipular el 1, el 5 y el 7 al mismo tiempo esto no la BFI que es la que acabamos de ver toma DRM esta cantidad de bits contando desde el menos significativo y lleva el bit menos significativo a esta posición en este registro o guarda el resultado en este registro ¿si? y todo el resto de bits de RD quedan sin alterarse y el MU que esta operación esto es el NO invierte bit a bit esto y lo guardará ¿si? con eso podemos hacer la negación esta la borré la bioblita sería esta siempre el operando 2 es flexible o sea que puede estar además manipulando el registro haciendo un desplazamiento o puede ser una constante ¿si? ¿dudas? ¿está clarísimo? nos están quedando control de flujo nos están quedando los saltos y las banderas venimos viendo cómo se seten banderas pero nos quedan las instrucciones específicamente para comparar números y para hacer saltos si es mayor que 0 si es menor que 0 si es mayor o igual que un número etc para eso lo que se utiliza normalmente es la instrucción CMP la instrucción CMP es una resta que setea las banderas y descarta el resultado si por alguna razón ustedes hicieron una resta ya también tienen las banderas respuestas si esa resta tiene el sector de la máxima ¿si? CMP no necesita la S a continuación porque solo setea banderas entonces no serviría nada alternativamente a la resta a la CMP que es la básica tenemos dos instrucciones más TQ que hace un honor exclusivo entre el RN y el operando y solo afecta las banderas Z y N o sea solo no decir si es igual o distinto ¿si? y esa se puede usar cuando no quiero perder la C pero necesito comparar los números sin perder la C ¿si? entonces en ese caso en lugar de usar esta que me borraría la C que tiene algo importante uso esta ¿si? y TST que sirve para hacer lo que habíamos dicho de R igual a B ANT M o sea para ver si algunos bits están en 1 o están en 0 entonces TST hace un ANT con una máscara y solo CTA Z y N ¿si? entonces cuando nosotros queremos ver si el bit era 1 o 0 para contar ponemos a derecho TST R0 que era el valor que teníamos y la máscara que íbamos corriendo eso ya nos iba a decir si ese bit daba 0 o daba 1 o daba un instinto ¿si? y este también toca solo Z y N y no toca B y C o sea que si estoy haciendo algo con el acarreo no lo pierdo ¿si? entonces estas 3 instrucciones sirven para comparar para fijar bandera normalmente para después saltar ¿si? el operando 2 sigue siendo un operando flexible puede ser un registro puede ser una constante puede ser un registro desplazado ¿si? o una constante desplazada pero la constante desplazada la manejando y normalmente esta va a ser la máscara y esto va a ser el valor de variable que queremos abrir a continuación de setear las banderas vamos a utilizar un salto ¿el salto que hace? salto cambia el valor del PC es decir interrumpa el flujo natural que tiene el programa de ir ejecutando instrucciones consecutivas y ejecute la instrucción que está fuera de ese orden consecutivo cualquier instrucción que modifique el valor del PC es un salto nosotros tenemos un problema en este procesador y es que el PC es un registro más y por lo tanto podemos hacer un NAT podemos hacer un SBC podemos hacer un TST de cualquiera de todas las instrucciones que vamos viendo utilizando AR15 como destino y estaremos saltando de las formas muy locas eso está totalmente desaconsejado ¿si? para saltar usen las instrucciones de salto no hagan cosas locas con AR15 ¿por qué AR15 está en el banco de registros y está desaconsejado hacer cosas locas con AR15 no lo prometo ¿si? porque hay otros procesadores viejos que hacían lo mismo tenían el PC en el banco de registros pero ahí los saltos no existía el salto acá no acá existe y te dicen que no lo uses a lo otro entonces ¿para qué le pusieron el banco? no le salta ¿si? entonces no usen AR15 ¿si? usen las instrucciones de salto van a encontrar que tienen todas las instrucciones de salto o sea que todas las cosas razonables que podrían hacer con las instrucciones normales tienen su equivalente al salto entonces no vale la pena hacer cosas locas ¿qué encontramos en salto? vamos a encontrar básicamente tres saltos un salto incondicional relativo un salto condicional relativo y un salto incondicional absoluto ¿qué quiere decir que el salto es relativo o absoluto? sí pero aclarado o sea no está muestro pero me gusta más está más cerca ahí el relativo sería que desde la posición que está me muevo tanto para tanto es como especifico el destino en el en el salto relativo lo especifico como tantos bytes adelante del valor actual y en el absoluto voy a una dirección de memoria fija por eso no es relativo voy de la dirección actual 50 adelante 100 atrás y en el otro voy a la dirección 1000 ya habíamos discutido qué ventajas tiene los saltos relativos respecto a los saltos absolutos los saltos relativos son realocables o sea al mismo código ya compilado al mismo código objeto lo puedo mover en memoria y sigue funcionando los absolutos no qué significa que sea condicional o incondicional depende de una condición de las banderas qué un salto condicional va a saltar si se dan las condiciones de una bandera y si no no van a saltar o sea los saltos condicionales a veces ejecutan la instrucción de destino a veces ejecutan la instrucción que está a continuación los saltos incondicionales siempre ejecutan la instrucción de destino y eso quiere decir que tengo cuatro combinaciones de saltos posibles absolutos relativos absolutos o sea absolutos condicionales absolutos incondicionales relativos condicionales relativos incondicionales de esas cuatro combinaciones suelen existir o usarse solo dos o tres una de esas casi nunca se usa ¿por qué? porque suele haber muy pocos saltos absolutos en algunos procesadores ni siquiera hay saltos absolutos ¿sí? ¿por qué? porque como no son reanotables en general no los uso prefiero los relativos ¿por qué necesito un factor absoluto? porque los relativos tienen limitación en el alcance casi cierta con un relativo no puedo saltar a cualquier lado y con los absolutos en general sí porque como lo que lo tengo que dar es una dirección de memoria esa dirección de memoria normalmente no tiene limitaciones ¿sí? pero eso hace que los saltos absolutos sean un problema porque la dirección de memoria más el opcode ya hacen que eso sea más grande que las propias instrucciones entonces son complicados los saltos absolutos ¿sí? tratamos de que haya uno para salir del paso o alguna cosa así y entonces voy a encontrar muchos saltos relativos muchos saltos condicionales relativos y algún absoluto incondicional con mucha suerte algún condicional absoluto uno y paren de contar ¿sí? y acá se repite nosotros nosotros tenemos un salto incondicional relativo un montón de saltos condicionales relativos y un salto incondicional absoluto ¿sí? esa es esa realidad de dónde hay muchos saltos y de qué tipo y de qué otros saltos es con lo que se usa ¿sí? podría hacerse de cualquier otra forma pero casi todos los procesadores trabajan de esta manera entonces este es relativo y es un relativo bastante grande fíjense que les permite moverse 16 MB es muchísimo nuestro procesador no tiene más que 1 MB de flash o sea no tengo suficiente memoria los condicionales en este procesador se mueven menos se mueven más menos 1 MB sigue siendo toda la flash que tengo así que no tengo ningún problema o sea ustedes no van a tener problemas de destino tendrían que saltar otro memoria y el absoluto utiliza el registro entonces la dirección viene dada en un registro y entonces no tengo el problema de que como la dirección es muy larga la instrucción se hace muy larga ¿sí? cuidado porque ahora esto en realidad es un MOOC RNPC y dijimos que el BIP menos significativo de las direcciones de memoria del PC tenía que ser siempre 1 entonces cuando usamos esto hay que tener cuidado con el valor del BIP menos significativo del registro ¿por qué? porque en un procesador que tenga los 12 instrucciones al saltar ustedes pueden cambiar algún lenguaje al otro ¿sí? entonces podrían saltar con 0 y empezar a ejecutar programas de 32 BIP si lo permitiese nuestro profesor no lo permite ¿sí? como estos son relativos suponemos que seguimos hablando el mismo idioma y no tenemos ese problema ¿sí? bien este no hay mucho que pensar ponemos B y la dirección de destino en verdad no ponemos la dirección de destino ponemos una etiqueta el ensamblador se encarga de hacer la resta entre la dirección de esta instrucción y la dirección de la etiqueta y almacenar en la instrucción el desplazamiento o sea el resultado de la resta porque el salto es relativo conceptualmente PC toma label pero en realidad PC toma PC más offset ¿sí? y lo que se especifica realmente en la instrucción es offset estamos claros que yo lo escribo de esta forma no quiere decir que este salto sea absoluto no estoy yendo a label ¿sí? el salto el código de la máquina no dice B y la dirección de la B ¿sí? con este pasa lo mismo solo que se va a suceder si se cumple la condición todos los saltos van a ser B y dos letritas y esas dos letritas me van a decir cuáles son las condiciones y en este lo distinto con el X y voy a pasar el valor este a el PC y entonces esto es un puntero a la instrucción que quiero ejecutar esas son las letritas ¿sí? todos esos saltos condicionales tienen antiguamente salían no existir todos en los procesos de los más modernos existen todas las combinaciones de saltos entonces B e Q saltan por igual quiere decir que el registro es igual al operando 2 para esto se fijan en el flag Z si es que les interesa saber que está haciendo el salto y el inverso ya vamos a ver por qué nos interesa saber cuál es el salto inverso a la condición o sea si yo quisiera saltar por no igual tendría que usar el salto N ahí es fácil en estos no es tan fácil ¿sí? por eso están puestos estos dos son para cualquier tipo de número iguales o distintos estos cuatro son para números con signo entonces si los números son con signo yo comparo con CMP siempre igual pero uso GT para ver si es mayor ¿sí? y uso estas banderas en cambio si los números son sin signo uso HI y uso estas banderas ¿sí? entonces GT G G N y NT son mayor mayor igual menor menor igual con signo HI HS LS y LO son mayor menor menor igual sin signo para números estos dos no van acá estos dos van con signo van arriba minus y plus se fijan en el bit de negativo y eso solo tiene sentido con signo o sea que estos dos deberían estar en este grupo de los con signo ¿sí? aunque ustedes pueden ver el número sin signo si el bit más significativo es 1 y usar estos exactamente igual pero veamos que esto tiene sentido en números con signo ¿sí? esto se fija en el plan N uno si está en 0 y el otro si está en 1 y después tienen cuatro saltos específicos para ver en función de las banderas C y B a este ya lo habíamos usado ¿sí? este si el carry no está seteado este si está el carry seteado este si el overflow está seteado y este si el overflow no está seteado y sus correspondientes negaciones digamos ¿sí? las negaciones no van a hacer falta porque vamos a ver que cuando programamos if nosotros pensamos el if de una forma y lo tenemos que escribir el punto de la contraria entonces cuando queramos saltar porque es mayor que 0 en realidad vamos a tener que escribir el E ahora lo vamos a ver cuando empezamos el tema que sigue ¿sí? por eso están las inversas porque lo van a usar mucho bien ¿dudas de eso? ¿sí? eso son independientes de lo que ya haya hecho antes podría haber hecho una rotación y estar el lo que pasa es que si se hace una rotación algunas no se cambian no algunas tienen sentido como el equal ¿sí? porque si vos haces una rotación y después de la rotación quedó todo en 0 el equal solo se fija en la bandera Z y se entiende bien pero si haces una rotación y te vas a usar alguno de estos no tiene mucha lógica ¿sí? o sea como que lo que podrás usar es el N que lo tendrías acá si venís rotando hacia la izquierda bueno podrás fijarte si después de la rotación el bit más significativo quedó en 1 y entonces este tiene sentido cualquiera estos dos ¿sí? si venís rotando hacia la derecha con carry estos dos tienen sentido pero si venís rotando esto poco aplicable digamos ¿sí? o sea alguno de estos solo tienen sentido si estás trabajando con números y si tienes una comparación o una recta y otros si sirven para rotaciones para an para un montón de cosas ¿sí? este depende de qué flags miren te pueden servir o no pero vos podés hacer la combinación que quieras ya que tenga sentido lo que termine sucediendo es otra cosa ¿alguna pregunta? bueno saltos con signos el T LE GT GE y GT ¿sí? resumen de lo que vimos recién salto con signos y salto sin signos cambian un poquito ¿sí? acá está mal acá es H y por ejemplo la misma instrucción si R0 y R1 son signados tengo que usar el EO y si no tengo que usar el T ¿sí? y evidentemente necesitan la palabra es lo más efectivo tener la palabra a mano y usarla al momento de las condiciones porque los nombres son medios trabajadores además de esas instrucciones tengo dos instrucciones que hacen la comparación y el salto en la misma instrucción ¿sí? que están pensadas para lazos que vamos a ver cómo implementamos los lazos en el tema que sigue ¿sí? entonces esta instrucción compara con 0 y salta compara unbranch if 0 y compara unbranch if no 0 ¿sí? entonces son ideales para cuando vienen decrementando y restaron 1 comparan con 0 ¿sí? y saltan y comparan con distintos a 0 y no saltan fíjense que solo comparan con 0 ¿sí? algo característico de los lazos en assembler es que no van de 0 a n sino de n a 0 por esto y porque existe la bandera Z pero no existe la bandera n igual a 33 ¿sí? entonces normalmente los lazos se carga el valor de inicio como ya había hecho con 7 y se decrementa hasta llegar a 0 y cuando llega a 0 la bandera Z me dice que tengo que terminar el lazo ¿sí? entonces casi siempre los lazos en assembler van decrecientes ¿sí? porque es mucho más fácil y ojo que estas también se pueden utilizar solamente en el reservio R7 y tienen un rango de alcance muy 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 limitado ¿sí? o sea combinaron dos instrucciones en una esa instrucción debe ser de 16 por eso es tan limitada pero es muy limitada ¿dudas? ¿ninguna? en ese caso terminamos el set de instrucciones ¿sí? ¿no hay una en la que en vez de label pueda darle una dirección de memoria para acceder a la dirección de memoria? ¿cómo? o sea en vez de label en registro ¿él puede dar un registro en vez de label para acceder a la dirección de memoria? no porque la de registro va a saber que se usa muy poco para las cosas muy particulares normalmente con el o sea normalmente con el te alcanza ¿vó a decir por el tamaño? es que en un lazo de más de 130 es medio raro no te hace falta mucho más o sea un lazo de 130 es un lazo de 80 instrucciones cosa así de largo ¿sí? andás bien fíjate que están hechas porque pueden ir para adelante mucho y para atrás solo pueden ir para adelante están hechas para lazos del tipo white blue que es lo que vamos a ver justo ahora cómo se estructuran los lazos y y y y y y Bien. Bien, habíamos dicho, cuando empezamos esta quedó sin actualizar, esta flechita va acá abajo, porque estamos empezando en este tema, y esto tenía que empezar el 22, y no estamos a 22, claramente. O sea que vamos adelantado, pero no vamos tan adelantado, porque las primeras 15 diapositivas de este tema eran del tema anterior, cuando se hizo esta planificación de la semana noche. O sea que, digamos que seguimos en el tema 3 todavía. Vamos adelantado, pero muy poquito. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver patrones de programación, que es el pedacito que pasé del otro a este. Vamos a ver pilas, ¿se acuerdan de las pilas de audio stack de estructura de datos? Bueno, esa parte es fundamental del procesador. Vamos a ver cómo se manejan las variables globales y locales en un compilador, y cómo las vamos a manejar nosotros, siguiendo la misma idea. Y vamos a ver cómo se escriben funciones, que en Assembler normalmente se llaman subrutilas. Entonces, ¿qué utiliza el compilador para generar el equivalente a funciones o procedimientos o métodos que se puedan reutilizar? Patrones de programación. Hay cuatro estructuras típicas que ustedes vieron en programación, que las deberían conocer, que son... If, 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 then, if, then, else, while, do, y do, while. El for es un caso particular de while, do, ¿sí? Bien. ¿Cómo se traducen esas estructuras a Assembler? Hay patrones de programación, y hay algunos otros patrones de patrones, especialmente este, que es el primero que vamos a ver, no es muy intuitivo. ¿Sí? Para el ejemplo, voy a hacer unas cosas muy sencillitas. Si R1 es mayor que 0, sumo 1, si no, no, no. Como esto se ejecuta secuencialmente, resulta que, y lo que tengo es un salto, resulta que el salto tiene que ser esto. ¿Sí? Porque esto es el flujo natural. Yo te voy a poner acá un salto condicional, diciéndole... O sea, saltar a después de esta instrucción. ¿Sí? Sea donde sea que esté. Entonces, voy a poner una etiqueta en la primera instrucción que no pertenece al lazo. Y voy a poner un salto condicional, que va a ser esta flecha, que va a ir a esta etiqueta. Pero como ese salto tiene que saltar cuando se cumple la condición, y normalmente nosotros buscamos el sí y el no, resulta que la condición que tenemos que escribir es justo la contraria a la que queremos en el lógico. Por eso la tablita de salto tiene cuál es la que ustedes tienen y cuál es la que probablemente tengan que usar. ¿Sí? Mi recomendación, cuando escriban el algoritmo, el pseudocódigo, háganlo como lo hacían habitualmente, así. Y cuando llegue el momento de pasar al assembler, saben que tienen que escribir el salto contrario al que quieren usar. Van a la tabla, buscan la última fila, la última columna, y usan ese. ¿Sí? Y entonces el patrón es, seteo la bandera, con la instrucción que sea, en este caso hice un cnp. Acá debería ser el número del 0, no el número del 1. Esté fijando mayor que 0. ¿Sí? Salto, pongo el bloque D, y una etiqueta en donde se acaba el bloque D. Entonces, si no se cumple la condición, esto se ejecuta secuencialmente. Si se cumple la condición, salta, esquiva el bloque D y sigue con el resto del código. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ninguna. Bien. La otra función que tenemos es un if, then, else. A este lo podemos hacer de las dos formas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer siempre, inevitablemente, un salto incondicional. O sea, esto no lo podemos hacer, nosotros tenemos que secuencializar esto. ¿Sí? Entonces, comparamos igual. Supongamos que sigo con el mismo patrón que teníamos. Salto al else. Y en else sigue con el código. Si no salto, ejecuto el den, pero ahora tengo que esquivar el else. Y esto es incondicional. ¿Sí? Entonces, en un bloque if, then, else, tiene sí o sí que tener un salto condicional y un salto incondicional. ¿Sí? Y al final del, de, o sea, va un bloque entre el incondicional y el condicional. Y va un bloque entre el incondicional y la etiqueta de salida del bloque. ¿Sí? Este lo pueden hacer al revés. O sea, pueden usar la misma condición lógica, saltar al d, y que eso sea lo que sigue ejecutando, y ponerle el else a continuación y cerrarlo con el incondicional. Es exactamente igual. Usen el que más les guste. ¿Sí? Vuelvo a remarcar lo que ya les dije. Hagan esto con un saludo código, con un diagrama de flujo, con lo que quieran. Y una vez que tienen esto, recién empiecen a generar esto, paso a paso. ¿Sí? En forma metódica. Porque ustedes no van a tener una instrucción acá. Van a tener pedazos más grandes. Y es muy fácil que se les mezcle este branch y no lo pongan, o lo pongan en el medio del bloque que no va. Entonces, vayan por partes. O sea, va esto, acaba el bloque, ahora cierro y repítanlo. Cuando esto esté adentro de un lazo, es fácil perderse qué salto va a cada lado. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Lazo du-guay. En el lazo du-guay la condición está al final. También a veces llamado lazo repetit. ¿Sí? Y esto podría ser guay o antil. La diferencia entre guay y antil es... Claro. En el guay salgo por sí, y en el antil salgo por no. ¿Sí? Y cuando se cumple, salgo. Es hasta que se cumpla la condición o mientras se cumpla la condición. Este sería guay, porque la tengo a la salida por sí. En este caso, como esto es lo que le va a hacer el salto condicional, ¿sí? Esta coincide con esta. Y es fácil. Pongo una etiqueta al inicio del lazo. Pongo todo el cuerpo del lazo y cierro con una etiqueta condicional. Si el lazo es guay, la condición coincide, y salto a la etiqueta. Si el lazo fuera un til, acá cambiaría. ¿Sí? Porque mi salto siempre se da cuando se da la condición. O sea, mi salto siempre es por sí. El que tengo realmente. Y el último es el de guay, que es el equivalente a un foro. ¿Qué diferencia es entre este salto y el anterior? El otro siempre hace una ejecución, este puede no hacer ningún. ¿Sí? Porque la condición está arriba. Bien, como la condición está arriba, ¿acá qué voy a tener? ¿Esto qué es? Un salto incondicional. ¿Sí? Este. Este lazo se cierra siempre con un salto incondicional. ¿Y acá qué tengo? Un salto incondicional. Y, en general, salto al salto incondicional, pero esto no necesariamente es así. La etiqueta puede estar acá arriba. Y puedo saltar a la comparación previa al salto incondicional. ¿Sí? Depende de lo que esté haciendo. ¿Sí? Depende en qué lugar esté seteando las banderas. Pero, como acá tengo un salto incondicional, siempre voy a tener un seteo de condiciones antes de la entrada del lazo, ¿Sí? Y después tendré un seteo de condiciones normalmente en el cuerpo del lazo. Que podría reutilizar el mismo. Si yo muevo esto acá, podrá sacar esto, y entonces, no seteo de condiciones de vuelta en el cuerpo. Lo seteo nada más que en la cabecera. ¿Sí? Pero la estructura se cumple siempre igual. Arranco el lazo con un salto condicional que salta a justo después del incondicional y cierro el lazo con un salto incondicional al condicional o al seteo de la condición. Ahí nomás, a la cabecera. ¿Sí? Y entonces, cada flecha de estas es un salto. Este es un salto condicional y este es uno incondicional. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tengo un mal puesto del título. El one do. O un for. La diferencia con un for sería que, acá no comparo, sino que normalmente decremento una variable de control, decremento con control de banderas, lazo va acá, decremento, salto, y ya recibo con el lazo. ¿Sí? Do. Ninguna. Está clarísimo. Hasta acá ya que empecé a escribir. Si quieren, Cortex les propone una opción más simple de ser los bloques IFD. ¿Qué problema tienen los bloques IFD y los bloques los lazos? ¿Le ven algún problema? No, porque todavía no escribieron mucho. La primera, se supone que tienen dos lazos salida. En la primera etiqueta se llama lazo, y la segunda, lazo 1. Y cuando tenemos, va a decir, IFD, 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 IFD y los altos, además, porque los altos, si se acuerdan, eran lentos. ¿Sí? Pero además, o sea, hacer un bloque medio largo, bueno, pero hacer todo este enriedo para sumar 1, restar 1, es como, feo. ¿Sí? Y, fíjense que para dos instrucciones útiles puse tres más. Entonces, si quieren, hay una opción. Esa opción se llama bloques if-then-else. ¿Sí? Ustedes pueden crear un bloque if-then-else de hasta cuatro instrucciones. Entonces, más de eso, no pueden usar esto y tienen que usar lo que vimos recién. Pero si, como en el ejemplo recién, os sumo uno o resto uno, puedo usar esto. Esas cuatro instrucciones pueden estar las cuatro en el den o hasta una en el den y tres en el else. Lo que quiero. La primera siempre va en el den. Y las otras tres pueden estar en el den o en el else. Y pueden estar en el orden que quieran. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo dos en el den, uno en el else y otra vuelta en el den. Si se cumple, o sea, si es igual, se va a ejecutar esta, esta y esta. Y si no se cumple, esta signora, esta signora, se ejecuta esta y esta signora. ¿Sí? ¿Cómo es la sintaxis de esto? Bueno, acá podemos usar absolutamente cualquier instrucción. Salvo los santos. Porque los santos ya son condicionales. No tiene sentido usar esto. ¿Sí? Esto es para sumar, para retar, para hacer and, para dividir. ¿Sí? Para ese tipo de cosas. Y esto, si se acuerdan, había un registro de estado que yo les dije. Una de las cosas que tiene el registro de estado es las banderas y qué está haciendo con esto. De forma tal de saber si las tienen que ejecutar o no las instrucciones. La sintaxis es, al inicio del bloque, ustedes ponen it y hasta tres letras más. Yo les dije que la primera instrucción siempre va en el den. Entonces es, if, den. Y esta puede ser den o else, o sea, t o e, t o e o t o e. Si suelen usar dos instrucciones, it y una letra. Si es, como el ejemplo de recién, un den y un else, it e. ¿Sí? Entonces con esto les estoy diciendo cada instrucción si va en el den o en el else. Si está la letra y si no está la letra, quiere decir que no voy a usar esa posible instrucción de las cuatro. Y además, voy, bueno, y después de esto viene la condición, que es cualquiera de las dos letritas que estaba en la tabla. Y a las instrucciones también les voy a agregar las mismas letritas como para que no haya lugar a dudas. Entonces, este que acabamos de ver recién, se traduciría como la instrucción que se trae a las banderas no cambia. Como voy a usar solo dos instrucciones es it y e. Y quiero por gt. Bien, esta instrucción es, en el caso de den, porque es la primera. Entonces la primera letra me dice esta instrucción. Y como es den, este símbolo tiene que coincidir con este símbolo. Necesito pasar un cable por tu oficina y por informar. Se han venido dos minutos. Ya termino la plaza para la gente. Ah, bueno. ¿No tenéis la llave de un clausco a veces? No. Bueno, pues, espero así. Bueno. Como este es den, esta letra tiene que coincidir con esta. Como este es els, esta letra tiene que ser junto a las contrarias de esta. ¿Sí? Es redundante, porque ya lo había dicho acá, pero es como una medida de seguridad. ¿Sí? Entonces, de esta forma hago un bloque if-then cortito. No tengo saltos, no tengo etiquetas. Y además, esos saltos demoraban tres te. Y esto demora dos. Pero demora dos siempre. El otro vez se demoraba tres, el otro se demoraba uno. ¿Sí? Por eso no puedo más de cuatro instrucciones. Por más de cuatro instrucciones ya me conviene saltar. ¿Se entiende? Estos optativos lo usan, si quieren, si lo entienden. Para cosas cortitas, como esto, cuando lo aprenden a usar, es útil. ¿Sí? Y es menos engorroso que el otro. Pero cuando lo aprenden a usar, es muy seguro, por ahí preferible que no lo usen. ¿Cortamos acá? Recuerden que el miércoles tiene jornada extendida conmigo. Entiendo que no va a hacer falta las cuatro horas, porque vamos adelantados. Pero seguro que van a ser más que dos. ¿Sí? ¿Sabes que no sería el numeral 0, verdad? Sí. En todos los ejemplos que venimos arrastrando puse el numeral 1 y el numeral 0. Y en todas las dispositivas previas del código también era el numeral 0. Porque yo estoy seteando las banderas para esta condición. Y sí, acá estoy comparando el numeral 1 con 0. Problema de copiar y pegar. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Así que, recuerden que el miércoles va mayor. ¿Sí? ¿Eso no me cambia el tamaño de las cosas que le puedo poner en el numeral 0? ¿Cómo? O sea, si yo... En la recta esa, por ejemplo. ¿Va a ser igual que en la recta del numeral 0? ¿Esta? Sí, no lo tengo en la recta. ¿No lo tengo en la recta? No, no tengo el detalle exacto de cómo lo hace, pero hay una bandera, un par de banderas en el código de operación que le dice que se fije en unos bits de estado del registro de estado. Y con eso lo implementa. Y todas las instrucciones lo tienen, lo uses o no lo uses. O sea, los códigos de operación son un poquito más grandes de lo que deberían para poder soportar eso, por decirlo de alguna forma. Así que no tenés ninguna limitación de lo que podés hacer. La instrucción es la misma. Siempre que vos especificás la instrucción, entre los campos de la instrucción, están la parte de la ejecución condicional, que es como se llama esto, aunque vos no lo usas. ¿Sí? Obviamente hay una opción que es, se ejecuta siempre, hay una opción que se ejecuta condicional y te dice si es con la condición directa o con la condición inversa. Gracias. Buen día, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. 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 Bien.